El primer torneo de Reyes vía del Barca lo organizamos el Ayuntamiento en colaboración con nosotros, con el Club Deportivo Marchica y participaron el Autocentro Cangas, Club Deportivo Marchica, Club Deportivo Vegadeo y el CB Navia. Lo organizamos en dos semifinales que ganaron el Marchica y el Navia contra Autocentro Cangas y Vegadeo respectivamente. Disputamos el tercer y cuarto puesto que ganó Vegadeo a Cangas y esta final que se acaba de hacer ahora y tal, que ganó el Navia por cuatro puntos, 63-59. Tenemos mucho tiempo aquí en medio de la temporada y por tener un poco más de baloncesto en estas fechas, que no había ningún torneo y difundir un poco más el deporte. Vamos a seguir el próximo año haciendo este torneo, intentando meter algún equipo más del centro, de Avilés, de Gijón y poco más. Estamos intentando también echar adelante a las escuelas. Bueno, la final estuvo bastante disputada, como son siempre los partidos entre Navia y Luarca. Hubo lo único, eso, una lesión que hubo por parte de Navia con Kiko, que se sacó un dedo, pero bueno, parece que no ha revisto mucha gravedad y bueno, por lo demás, sí, un final apretado y nada. Un partido bastante disputado, vamos, como suele ser siempre Luarca y Navia desde hace muchos años. Aunque no coincidimos en la categoría, pues teníamos ganas también de reeditar el encuentro, vamos. Ahora mismo en Marchica empezamos bastante mal, con tres partidos perdidos y ya volvimos a remontar, ganamos cinco seguidos. Tenemos ahora un encuentro importante a la jornada que viene con Pola de la Viana, que están líderes y nada, esperamos entrar en play-offs y a ver si podemos hacer lo máximo posible, que este año hicimos bastante buena plantilla, nos volvió algún jugador que estaba en nacional y esperamos también, pues eso, llegar a play-offs y a ver si podemos estar entre los primeros para plantearnos un ascenso, vamos. Teniendo en cuenta que veníamos con alguna baja importante, hicimos un primer partido un poco flojo para nuestro gusto, jugamos, bueno, contra Vegadeo, que también venía con bajas y no hicimos un gran partido, pero en la final, pues la verdad que pudimos hacer un buen partido, esto fue un partido muy guapo, fue muy duro, ellos sabíamos que iban a jugar duro, que iban a pelear bien los rebotes, a defender en zona, a defender fuerte, luchar mucho, logramos igualarles en ese aspecto y, bueno, entrándonos algunos tiros, una buena defensa y, nada, al final, pues por poco, como teníamos más o menos planeado el partido, que iba a estar en ventajas muy cortas para ellos o para nosotros, al final fue de nuestro lado, también teniendo en cuenta la baja de Kiko durante el partido, que no sabemos lo que tiene, esperemos que sea lo menos posible y, nada, muy contentos, un partido muy disputado, muy guapo de ver, aunque no haya sido muchos puntos y, bueno, muy bien, al final, muy contentos de hoy.